Hola amigos, os voy a enseñar estos auriculares gaming de la marca EASY SMX Aunque pongo aquí que son para PC4, también sirven para ordenador y para teléfono móvil No lo he estado probando con mi ordenador y la verdad es que funcionan a la maravilla Vamos a ir a la caja, os voy a enseñar Voy a poner la caja aquí, viene un manual de instrucciones Otra copia del manual de instrucciones por si se nos pierde El micrófono, como pueden ver, y el otro de repuesto también Se puede poner y quitar fácilmente En este conector mini jack, para cuando queramos utilizar solamente los auriculares, sin hablar con nadie Lo quitemos y ocupa menos espacio Es totalmente flexible Y adopta la forma que queramos En este conector Es un bifurcador Así pues metemos aquí el conector de audio Y nos lo transforma en dos El naranja, este de aquí Para el micrófono Y este verde para los auriculares Si queremos utilizarlo con la consola, con la PS4 No hace falta el adaptador Solamente con el cable mini jack Si queremos utilizarlo en el ordenador Pues utilicemos este adaptador Y aquí lo tenemos Como pueden ver, el diseño a mi personalmente me ha gustado mucho Ya que es material de gran calidad Es muy suave al tacto Esta parte de aquí Parte roja Está acolchada Así podemos utilizarlo durante mucho tiempo Y no sufrirá ninguna molestia Además Es transpirable el sudor Igual que esta parte de aquí Es muy blandita Y la rejilla También es transpirable El micrófono Como os he comentado Lo conectaremos aquí Y aquí Tiene el conector Conector de audio Y el control de volumen Y este botón Es para poner el mute En el micrófono Y también Como estáis viendo Llevan dos orejeras De repuesto Para que cuando Las que tengamos Se vayan gastando con el uso Pues podemos cambiarlas por esta Nada Mira Personalmente Me ha gustado mucho Y recomiendo totalmente su compra También están disponibles Totalmente en negro Y en azul Esta parte negra Y esta parte azul Bueno Voy a dejaros abajo El enlace de Amazon Del vendedor ESSMX Para que puedan comprarlo Un saludo Y buenas tardes